Manuel Torres El objetivo no era capturarme Como paso por sus mentes sabían que no iba a entregarme Las balas no respetaban los rangos Un teniente cayó herido, también algunos cabos Cuentan lo que les conviene Y el sabio nunca discute Prensa te dejó el informe El catorce tumbó once Todos de uniforme Y ahí están las cruces Será mi testamento aquel cuchillo Ese que hizo hablar a tantos enemigos Nueve se que harás un buen trabajo Mi rifle talibán te lo dejo cargado Apaguen todos los radios Como una señal de luto Adiós equipo y comando Cuídense muchachos Es la última orden que da el M1 Esa noche nadie salió a las calles Una torre cayó aquel día La muerte andaba en el aire Y nadie quiso hacerle cosquillas Me cansé de reírme de la muerte Por eso me carcajíe de la vida Hice mal, hice bien Hice lo que yo quería Por eso me voy Con una sonrisa Que bonito detonaste 38 Pude abrazar a Tachío Cuando Dios cerró mis ojos Tu padre siempre fue ley Y un general de batalla Porque en la guerra peleé Y aunque la gané Mi sangre de rey No pudo con las balas Hubo catorce días de tormenta Se desbordaron los ríos Y hasta tembló la tierra Dicen que lloró la madre sierra Si te arrancan a un hijo Dime tú cómo estuviera Sé que va a sufrir mi gente Porque la tierra me abraza Hijos míos no se quiebren Amigos, parientes Cuidan el ausente Que toque la banda Cuenta el pueblo Que algo extraño pasa Que el ruido de la retro Todavía los levanta Que un jinete Cabalga a lo lejos Su caballo español Llamado el espejo El uno y cuatro Están juntos La promesa se ha cumplido Se despide el M1 El amor de los llanos Manuel el enviado Brazo armado Y el revólver Sigue detonando Aunque cambie de balas Revolver canal Puro del récord Hoy en elиной Los vecinos El Candor En el practise En el British En el primer Floral Lo chehor Lo chor